Periodismo en serio. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Muy bien, nos vamos nuevamente al móvil, pero estaba escuchando esa música tan linda que recién terminamos de hacerlo y seguramente empiezo a pensar en el portelazo, ¿no? Que ya en un par de días más se viene el UR. Así es, la cena de cumpleaños. 110 aniversario de Ineo Portela el sábado de 19 de enero a las 21 a 30 horas en el Prédigo Manuel Belgrano. El menú es el siguiente. Chorizo, vaquillona con cuero, ensaladas, pan, bebidas, postro y helado para el brindis, torte y sidra. Se debe llevar solo los cubiertos completos y el valor de la cena para mayores 450 pesos, menores 220 pesos. Shows musicales a cargo de Tropicales, Barrientos y Darío Díaz para bailar toda la noche. Lugares de venta para poder acceder, panadería Juan José, autoservicio Matías, amarento, comidas caseras y en la delegación municipal de Portela. No se lo pueden perder este próximo sábado 19 de enero. ¡Qué rico! Costillar, esas cosas. No me hablé de comida hasta ahora, dirían. Estamos en contacto con el móvil. Preparamos también el bloque deportivo que ya viene a Carlitos Bordoli con toda la información de lo que tiene para darnos a conocer con relación a lo que es el tema del deporte específicamente. Claudia, te volvemos a escuchar. ¿En qué lugar estás? Sé que anduviste por calle Mitre donde fue el robo hace un rato. Así es, Jorge. Estuvimos ahí en esa dirección donde mencionás, donde hablamos con un familiar en esa dirección, donde nos dijeron, bueno, estaba como muy ensaltado el chico, es más, se pensó que lo estábamos grabando y nada, les traté de explicar mi motivo, mi trabajo, ¿sí? Estaba muy ensaltado. Y bueno, decir que este chico, dice cómo se enteraron ustedes, porque no queríamos que se hiciera público, ¿sí? Así que, bueno, no pudimos acceder a hacer esa nota, ¿no? Porque nosotros teníamos, habíamos levantado datos, además, de hecho, lo dijimos en la comisaría y además el comisario nos confirma, ¿sí? De que el llamado estuvo, que policía estuvo en el lugar, pero, bueno, ellos no quisieron radicar la denuncia, no quisieron radicar la denuncia y tampoco, bueno, y también pidieron que no hagamos secos por los medios, ¿no? Donde es imposible cuando más tenemos ese dato, ¿no? Está bien. Vamos a esperar a transcurrir ahora a ver cómo se va dando la situación, pero bueno. Ahora estás en otro lugar donde también aconteció un robo y hoy el comisario algo nos adelantaba, o vos en primicia, ¿no? Así es. Junto con el de Mitre, habíamos anunciado en primicia ahí desde comisaría, porque también nos llegó también el dato, Dani, perdón, Jorge, donde estamos acá, ¿sí? En el comercio de Pepe Bergman, porque no es la primera vez que le roban, quizás esa vez son tres veces, con la diferencia de que esta última, que fue hoy a la madrugada, ¿sí? No pudieron acceder, digamos, a lo que es al interior del comercio, pero hace diez días, nosotros lo comentábamos hoy, cuando dimos la primicia, Jorge, que hace diez días intentaron, o sea, intentaron, pudieron entrar al comercio, donde se llevaron cigarrillos, se llegaron algunas también mercaderías de acá del lugar, y además Pepe nos contaba que se llevaron unas cuchillas de la cocina, que son recuerdos que él tenía, y que, bueno, que él se lamenta mucho por eso. Pero bueno, estamos acá, y en estos momentos, imagínate que está ahí una persona que está nuevamente ya por tercera vez arreglando la puerta, ¿sí? Está poniendo rejas, porque, a ver, ya no saben qué hacer. Esto pasó, como decíamos, Jorge, a lo que fue a las cuatro de la mañana. ¿Por qué? Porque una vecina ya a lo que es llamarlo a Pepe, además de que anteriormente también había llamado a la policía, donde policía se hizo presente en algún lugar, y la persona esta estaba acá adentro todavía. Donde se escapa, ¿sí? Se da la fuga por lo que es el patio, la parte de atrás de lo que es el comercio, donde también cruza el patio de una vecina, ¿sí? Estamos hablando de que esta persona tiene conocimiento del lugar, ¿sí? Porque accede como muy fácilmente a este comercio y a lo que es el patio de los vecinos, que es muy preocupante, ¿no? Seguramente. Yo tengo versión, inclusive, de una persecución de dos delincuentes que intentaron robar en ese lugar. Sí, sí. Jorge, bueno, como yo te detallé todo esto, acá también tengo, Jorge, a Pepe. Así, y a lo que él te cuenta más o menos, te digo que está muy enojado. Muy bien, estamos con Pepe Luis. Hola, Pepe Luis, ¿cómo te va? Jorge, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bien. Seguramente mejor que vos, Pepe. No, esto no está en nada bien, Jorge. Esto ya supera todos los límites, ¿viste? Por eso yo no tengo, por una cuestión de ética, hablar con vos y acá con tu compañera de trabajo. Pero no, la verdad que ya... Viste, y uno tiene un vocabulario de cloaca, entonces más vale. Voy a esperar que pase un poco los... Bajen los decibeles. Pero bueno, viste, ya esto no tiene solución, Jorge. Esto ya no... Imagínate que... No hay sistema de seguridad que aguante. No, porque yo ahora tengo que volver a arreglar todo, viste, lo que se rompió, y poner alarma, y poner, hacer seguro, y poner perro, electrificar las puertas, o venir, me tenés que venir a dormir acá, y... No, esto ya no... Encima, viste, que tenés que trabajar para la corona, porque... Imagínate que todos los comercios son iguales, de varadero, y... Estamos laburando al límite, viste, encima tenés que meterte en estos... En estos quilombos, que vos no tenés nada que ver, viste, porque vos no le toca nada a nadie, y vienen estos guachos de mierda, y... Y te cagan la vida, viste, ya no podés ni dormir tranquilo. Te hace bajar los brazos, Pepe, también, ¿no? Sí, sí, no, ya la verdad que tengo los huevos al plato, lo que esto, viste, porque... Encima vos capaz que le haces algo, y te mandan 40 años al que atrás, y estos salen a las 3 horas, viste, porque, sé, tienen más derechos que nosotros. Sí. ¿Qué te llevaron en esta oportunidad, Pepe? No, no, nada, porque no alcanzó a entrar, viste, porque estaban... Las puertas están súper reforzadas, y vino la policía, pero, viste, es grave porque el pibe se escapa por el patio de atrás, y se mete en el patio de la vecina, y, viste, ya pasa a mayores, así que no se metió en la casa, que después agarró por el lado del campo que está acá atrás, y, bueno, no lo agarró más. Claro. Pero, bueno, no sé, no sé qué, viste, uno no quiere hablar ahora porque va a ser paquilombo, y no tengo ganas, yo por una cuestión de una atención hacia vos de la radio, pero esto ya supera todo, viste. Bueno, Pepe, no te molestamos más. No, no, no. Que estás en buen ánimo como para poder desplayarte, y te comprendemos, la situación es enojosa y comprensible. Te mando un abrazo, y ojalá que sea la última vez que tengamos que hablar por esto. Dale, Jorge, un abrazo para vos, igualmente. Que siga bien. Chao. Bueno. Pepe Luis Barman, dueño ahí de... de Locaté, como le decíamos habitualmente, o como la gente lo conoce. Claudia, terminamos desde ahí. Sí, Jorge, bueno, lo escuchabas, ¿no? Te digo que se frenó bastante, porque en privado estaba muy enojado, y es entendible la situación. Estamos hablando, Jorge, de que es la tercera vez. Sí, es una locura. Es una locura, y que esta vez, bueno, una vecina escuchó ruidos a donde llama la policía, lo llama Pepe, el policía se hace presente, y lamentablemente no lo agarraron porque estaban, estas personas estaban acá en el lugar, estaban acá en lo que es la parte lateral del comercio. Así que, bueno, ¿cómo no vas tan enojado, no? Seguro que sí, con toda la razón del mundo. Listo, Claudia. Gracias. Muy bien, Jorge. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hacemos aquí una nueva pausa, ya venimos con el panorama del deporte embaradero. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.